Una despedida por todo lo alto. Alrededor del estadio Old Trafford, el Manchester United festejaba su 20º título de liga y decía adiós a Sir Alex Ferguson. El veterano entrenador de 71 años se retirará al final de la temporada después de 26 al frente del club al que llevó a 21 títulos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!